Y ya la primera nota, tiene que ver con la Copa Mundial de Taekwondo que en próximos días se va a disputar en Foz de Iguazú. Sí, el 4 de agosto vamos a estar ahí con un staff de Danes, más la gente de Paraguay que tengo ahí cerquita, Ciudad del Este sobre todo, y la gente de Foz de Iguazú, ahí tengo a mi alumno que es el anfitrión con el que hago la Copa del Mundo. Y bueno, vamos a estar trabajando 5 días antes del comienzo de la Copa del Mundo, que son los días 9, 10 y 11, en toda la infraestructura organizativa. Muy lindo, muy desafiante, muy grande todo esto. ¿Cómo marchan los últimos detalles? Bueno, te digo, hay 22 países y cerca de mil competidores. Y bueno, los detalles, bien, de acá de Corrientes, te cuento que van 600 personas. Además, quiero aprovechar para agradecer al gobierno de la provincia de Corrientes que nos ayudó con los transportes. Son 9 colectivos que van de Corrientes completos, de 60 pasajeros cada uno, cada uno. Y bueno, un poco más de la mitad son competidores, el resto son acompañantes, familias y profesores, que además de ir a disfrutar de esta Copa del Mundo que va a ser muy linda, van a ir a disfrutar del turismo. Están las cataratas, hay museos, lugares lindos para comer, baratos, accesibles, muy buena hotelería, linda ciudad. Así que tenemos todo listo para vivir esta fiesta de la Copa del Mundo que lo venimos trabajando hace mucho tiempo. El mayor de los éxitos. Desde ya, muchas gracias. Y bueno, reitero mi agradecimiento a todos los que confiaron, no solamente en el proyecto de la Copa del Mundo, sino en todo lo que ya venimos haciendo hace muchísimos años.